La moda hombre, tiene nombre, SG, no importa si es para usarla un día normal o en una ocasión especial, SG, tiene lo que buscas, SG, ropa, accesorios y regalos para jóvenes y caballeros, SG, Independencia, 82, Parral. Benjamín Olguín, capitán del equipo de Villalópez que participa en el cuadrangular de veteranos de básquetbol. Benjamín, para que nos platiques cómo nace la invitación para asistir a este cuadrangular de básquetbol. Buenos días, la invitación nace el equipo de Jiménez, ellos son los que nos invitaron a participar, de hecho estamos participando en Jiménez, ellos nos hicieron la cordial invitación, conocimos a la gente de aquí de Parral y nosotros hicimos la invitación, pero fue por parte de Jiménez que nos hicieron la invitación y ahora pues aquí venimos a visitarlos, a pagar la visita, con mucho gusto. En municipio de Villalópez tenemos la imagen o la creencia de que los deportes están rezagados, en primer lugar, ¿qué nos puedes platicar del básquetbol de Villalópez y del deporte en general? Bueno, el deporte en general en Villalópez ahorita es muy seguido por el fútbol, el fútbol rápido, el básquetbol ahorita está un poco olvidado, sí, en Villalópez siempre ha habido muy buenos jugadores y donde quieran sobresalidos, pero el detalle es que no hay mucho impulso, pero pues yo trato de apuntar a la poca gente que nos gusta el básquetbol y por eso andamos acá visitándonos, pero sí hace falta mucha promoción para el básquetbol en Villalópez. Sobre todo Fogué o Benjamín, que salgan y conozcan otros niveles. Exactamente, eso nos hace mucha falta porque aprendemos cosas nuevas, no nada más lo mismo que tenemos ahí en el pueblo siempre. Y pues la verdad, la gente que traemos les gusta mucho el básquetbol y pues poco a poco estamos invitando a gente nueva, a jóvenes, claro. Ahorita este torneo sí es de 35, 40 para arriba, pero ahorita estamos invitando a los jóvenes que también participen. ¿Podría en un futuro darse la participación de Villalópez en las ligas municipales de Parra? Sí se pudiera, sí se pudiera, nada más, como les repito, es nada más volver otra vez a impulsar a los jugadores, retomar de nuevo el juego, porque pues sí estamos un poco olvidados todos y si se fijan ahorita está un poquito pasado de presa, andamos todos con lo mismo y luego los domingos, que son los domingos familiares, pues la mayoría de los compañeros con su familia y ahora los compañeros trajeron a su familia. Es una parte también buena que estamos haciendo con estos torneos. Felicidades Benjamín. Muchas gracias. Y ojalá esta experiencia con el básquetbol veterano de Parrales sea de mucha utilidad. No, claro que sí, al contrario, muchas gracias a ustedes y muy bonita su estilación. Es instalaciones y los compañeros, muy buenas personas, nos han tratado muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Mosaicos Parral en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. Y tú, yo, pisos nuevos. Todo nuevo en Mosaicos Parral, donde es más fácil, más bonito y es barato. Ven ya. Mosaicos Parral en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza.